¿Qué onda mis cois? Bienvenidos a un nuevo video, así que quédate porque tenemos mucho de qué hablar. Y bueno, como ya viste en el título de este video, hoy vamos a montar un acuario muy interesante ya que el sustrato va a ser de tierra y aparte le vamos a dar un paisajismo como tipo hardscaping. Entonces, pues acompáñenme porque este video se va a poner muy bueno mis cois y para que ustedes pues vean que hay otro tipo de sustratos más naturales y no los comerciales que son súper caros. Esto es para que ustedes gasten menos y disfruten más el hobby. Así que vamos primero con los mates. Bueno, aquí tenemos como sustrato también tesontle negro molido. Como pueden ver son 4 kilitos. Tenemos aquí piedra como madera petrificada y así. Y tenemos esta piedra sota. La quitamos. Lo que les digo, el sustrato que es tierra. Así que, así como tal, yo la saqué de mi jardín. Y, pues vean. Que de hecho también aquí en este acuario, si se dan cuenta, aquí es la tierra. Dive mucho reflejo. Pero aquí también tenemos dos piedras que nos van a dar el montaje. Y, por último, no menos importante, unicel. ¿Por qué unicel? Esto nos va a ayudar con el contrapeso de las piedras. Y nos va a ayudar para que no se desfonde de abajo. Así que, ahorita lo que vamos a hacer es vaciar toda esta agua. Ya está ciclado. De hecho, ahí tenemos otro poco de agua. Tenemos dos filtros de cascada. Y vamos a vaciarlo para hacer el montaje. Así que. Bien, ya sacamos la mayoría del agua. Entonces, lo que falta es sacar este tanto. Para poder poner la base de unicel que va a ir por toda la plataforma. Y ver cómo reacomodamos las piedras. Porque va a ser un acuario con fondo. Entonces, va a estar muy bueno, amigos. Amigos, pues ya quitamos la mayoría de sustrato y eso. De hecho, ahí está la tierra. De hecho, vean. No tengan miedo a ensuciarse, amigos. No tengan miedo a ensuciarse. Esto es parte del hobby. Fierce así. Como es que ahorita vamos a poner el unicel. Entonces, lo que estamos haciendo acá es el montaje. De cómo van a ir las rocas. De ser. Entonces, ahorita estamos jugando con las formas de las piedras. Bien, amigos. Pues ya pusimos el unicel. Entonces, lo que procede es poner las piedras ahí. Las principales. Y ya después agregar las otras más chiquitas. De preferencia, antes de meter piedra. Digo, la tierra. Háganlo antes de poner el agua. Porque si no, ya vieron. O sea, es un cochinero, mijo. Bien, ya hicimos el acomodo de piedras. Entonces, les explicamos fácil. Esto es para darle profundidad. Aquí se dan cuenta es un caminito. Y vamos a ir rellenando los huecos con la tierra. Y para finalizar, le vamos sellando el tesón. Pues listo, amigos. Yo sé que se ve un poco más oscuro por el agua y eso. Pero, el punto es que aquí está el caminillo. Entonces, va a estar bonito. Ahora, lo que vamos a hacer es vaciar el tesontle. E ir rellenando todo, o sellando más bien, todos los espacios para que se vea amontonado. Y así, pues, que se vea más el paisaje. Bien, amigos. Pues, el tesontle va a servir para que para sellar la tierra y que no se esté revolcando tanto a la hora de poner, agregar plantas o hacer sifoneado. Entonces, en este caso, vamos a ir vaciando en los espacios que más les falte. Como pueden notar, aquí les falta. Entonces, ya lo vaciamos. Y aquí, vean cómo es que vamos a ir rellenando poco a poco. Entonces, también le agregamos aquí. Y a ver, yo sé que no se ve nada ahorita. Es eso, sirve. Tipo de... El agua esté turbia, pues. Entonces, ya una vez que tengamos el paisaje, pues, ya a ustedes depende si le quieren dar, pues, un poquito más de profundidad. Esto se lo hacemos para hacerle profundo. Y que el acuario, pues, no quede plano. Pues, aquí. Es así. Como se llega. Y vean, poco a poco se va sentando. Y esto es forma de sellar, pues, el sustrato. Que no quede, pues, vacío en algunas partes, como lo ves acá. Pues, pues, ya. Vamos a llenarlo con agua. Para que se siente y, pues, puedan ver lo maravilloso del paisajismo. Que ahorita es como un hardscaping. Pero en un futuro le vamos a estar agregando plantas para que se haga aquascaping. En fin. Así que... Pues, vamos a llenarlo para poder ver el paisaje. Bien, amigos. Pues, le pusimos una bolsa de plástico para que el agua no maltrate el volumen que le hemos hecho. Ahorita que se llene, pues, ya les tenemos mostrando. Así que... Si van a montar algo así, pónganle algo de plástico para que... Y eso sí, poco a poco para que el montaje no se dañe. Bueno, así quedó el acuario. No sé, grandes amigos, pues, eso es obviamente que está turbia. Entonces, ¿qué recomendación les doy? Que se esperen de dos a tres días a que se estanque el agua, que todo el polvo, toda la tierra haya bajado. Y el agua solita se va a cristalizar sin necesidad de filtro, porque el filtro, como es tierra y muy fina, pues, va a empezar a revolver más el agua. Entonces, los veo en cinco días para ya que vean el resultado. Así que, chao. Bueno, amigos, es el siguiente día y no me convenció el montaje que hicimos. Así que hicimos este tipo de montaje que es como tipo cuevita. Esto con la finalidad de que tengan libre espacio los peces. Entonces, como pueden notar, le pusimos tezontle. Quiero que noten esto. Sacamos otra vez el agua, porque quise ver cómo se nota. Entonces, va a estar muy, muy, muy bonito este acuario. De hecho, hoy toca mantenimiento para las peceras. Y, pues, bueno, el video se trata de este. Así que, va a estar muy padre. Vean, la acomodo ya con plantas y eso. Entonces, vamos a llenarlo. Esperemos a que se baje esto, porque esto es lo que nos molesta. El agua turbia. Pero aquí pueden ver que ya es acostumbrado. O ya se están acostumbrando, pues, la tierra. Entonces, es así como va quedando el montaje. Entonces, me gustó, me gustó bastante. Creo que quedó mejor que el primero. Y ahora sí, vamos a empezar a llenarlo. Amigos, pues, ya pasó un día y medio. Y vean, de hecho, no lo llené tanto para que se pudiera calmar el agua. Pero vean qué bonito. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es volver a llenar con esta agua. Y ponerlo a funcionar junto con el filtro para que se empiece a ciclar. Este, si se pueden dar cuenta, pues, el montaje quedó muy chido. Vean, ahí se ve una minicuevita. Acá. Es lo que me gustó también. Ahorita lo vamos a terminar de llenar. Y les explico más o menos qué tengo o qué voy a hacer con él. Así que, en un momento. Bien, amigos. Pues, ya terminamos de rellenar el acuario. De hecho, le pusimos agua nueva y agua de la que estaba previamente en este acuario. Ahorita, pues, obviamente, sí se enturbeció porque le metimos el filtro de cascada. Ya está funcionando. Esto nos va a proporcionar, pues, que se aclare el agua. Y se darán cuenta que aquí pusimos una piedra. Esa piedra es ahorita temporal porque la caída del agua, pues, se enturbiese más la tierra. ¿Y esto por qué? Porque la tierra todavía no está acostumbrada al agua como tal. Entonces, vamos a dejar que ahora sí que se aclimate la tierra para que ya se vea cristalino. Este proyecto es a largo plazo. De hecho, en un futuro video voy a hacer un video, valga la redundancia, sobre cómo me ha funcionado este sustrato. Y, bueno, cambio de toma para que ustedes se den cuenta. En la mayoría de proyectos, cuando ustedes van a hacer un proyecto en una pecera, se vale cambiar de idea. Porque luego, nos gusta otro diseño. Por ejemplo, aquí se cambió muchísimo el diseño. En vez de que sea muy rocoso, se hizo como una parte de piedras. Para que también, pensando en los peces, de que tengan espacio suficiente para nadar. Entonces, ya más o menos sé qué especies te quiero poner. Pero primero quiero ver, porque mi idea es tener un acuario plantado básico con plantas de bajos requerimientos. Eso también lo verán en un video muy pronto. Yo creo que después de este va a salir el otro video. Pero este es un proyecto, como les digo, con paciencia. Si ustedes piensan cambiar de sustrato como tierra natural. Híjole, sí se van a llevar a una batalla. Pero deben de ser pacientes, porque los resultados son muy, muy hermosos. Como pueden ver aquí en el acuario de Tetras. De hecho, también voy a ir a comprar peces para el cardumen. Y también se viene remodelación de este acuario, porque encargué más peces. Pero bueno, eso se platicará en otros videos. El consejo que yo les daría es que sean pacientes y que todo se va dando. O sea, no lo planifiquen tanto. Simplemente tengan una idea y más o menos a esa idea se basan. Y ya poco a poco va saliendo el diseño. Este diseño salió solito. Entonces, se vale cambiar. Aún así que estés llenando el agua, así me pasó. Pero vale la pena mucho el esfuerzo y la paciencia que tú tengas. Así que, si eres desesperado, pues mejor te recomiendo un acuario plano. Ok, se me olvida decirles. El tiempo que yo me tardé en que el agua se viera así, un poquito más clara. El video empezó el domingo, imagínense. Hoy estamos a miércoles. Entonces va domingo, lunes, martes, miércoles. Cuatro días. Cuando vean el agua así, más o menos ya cristalina. Es porque ya toda la tierra se estabilizó. Y esto yo lo hice, acuérdense, sin filtro. Porque el filtro alborota mucho. Ahorita lo activé, pero le puse esta piedra para que no alborotara tanto la tierra. ¿Y esto por qué pasa? Porque la tierra del jardín no está acostumbrada a estar en agua. Pues vean, así es como queda. La verdad, sí me gustó mucho. Y con plantas, uff, se va a ver mucho mejor. Y también las especies que le quiero meter, y estoy pensando en meter, también se va a ver bien. Amigos, pues ya quedó esta joyita. Vean cómo es que el agua ya está cristalina. Y es así como quedó. Lo que pasó aquí es que hubo un mini derrumbito. Pero bueno, no importa. Ahora lo que procede aquí es, fuimos a Acuarios y compramos plantas para que no esté tan pelón. Compramos tres. Aquí están. Una fue donada por nuestro buen amigo Beto Pes. Y pues llegó el momento de plantar. Esto pues va a ser un experimento. Entonces vamos a plantarlas. Y vamos a ver qué sale. Bien, pues tenemos aquí un poco de balisneria. Vean, salieron casi diez tallos. Tenemos aquí lo que es lupuigia. Y esta que es una criptocorine. Pero vamos a ver, entonces vamos a empezar plantando la balisneria. Que estas plantas son de bajos requerimientos. Todas. Así que nos va a ir muy bien, solo con luz. Y pues listo. Entonces vamos a empezar a plantarlas, amigos. Bien, amigos. Pues vamos a empezar. Traigo las tijeras porque vamos a cortar las balisnerias. Ya que están muy largas. Entonces. Como por acá. Sin miedo. Recordemos que la balisneria es tapizante también. Y es muy fácil. Solo tienen que plantar. Bien. Es muy fácil. Y ahora vamos con las que siguen. Así. Por ejemplo, así. Meto en el lado. Y muevo un tantito. Y así con todas, amigos. Por ejemplo, esta aquí. Y bueno, procedemos con la última plantita. Que es una criptocorinea. Pero. La vamos a sacar. De su maceta. Es un proceso. Cuidadoso. Porque. En esta ocasión. Pues dieron grava. Pero. La vamos a plantar. Así. Como tal. Obviamente ya se entorpeció bien machín. Pero no se preocupen. Esto se quita. Ahora vamos a esperar un rato. A que se. Desenturbie. Muy bien, amigos. Pues ya quedó. Así. Ya con el agua cristalina. Ya vean. Se ve. Pues ya verde. Es así como queda nuestro acuario plantado. Con sustrato natural. Que es de tierra. Ahorita. Por lo que voy a hacer. Es que voy a dejarlo un rato así. Porque. Vamos a ver que peces vamos a meter. Vamos a. A ver. Como es que. Las plantas. Se reproducen. Y. Es. Es muy seguro que se reproduzcan. Ya que el. Sustrato. Pues es de tierra. Entonces. Vamos a dejarlo madurar. Para que. Pues se vea más bonito. Y. Que las plantas. Pues tomen más forma. Pero es así como quedó. La pecera. La verdad. Sí me gustó. Y creo que voy a tener que. Hacer rápido. Un cambio. Porque aquí ven. Hay fuga de esta pecera. Vean aquí. Es como una cubra comunitaria. Entonces. No sé si echar a andar esta. A veces pasa que. Hay emergencias. Como este tipo. Obviamente no los voy a pasar ahí. Pero. Podemos armar. Esta pecera. Que es un poquito más grande. Así que. Pues yo creo que voy a empezar a hacer. Este video pues. Para ver que hacemos. Y bueno. Pues hasta aquí el video de hoy amigos. Cois. Espero que les haya gustado. Ya saben que. Pues yo lo hago con el fin de que ustedes. También lo intenten. Y de que se ahorren un poquito de dinero. Ya que este hobby es un poquito caro. Con sustratos. Plantas. Peces. Peceras. De todo. Filtros. También la decoración. Entonces. Pues. Hice este video. Con el fin de que ustedes. Aprender un poquito. Y. Que desde nuestra casa. Podemos sacar materiales. Eh. Como les comentaba. Hay que tener paciencia. Eh. Ser cuidadosos. A la hora de montar. Y todo. Pero bueno. Es por eso que hice este video. Para que ustedes. No comentaran los mismos errores que yo. Y bueno. Pues bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Amigo. Amiga. Koi. Yo. Eh. Fascinado de. Pues hacer este tipo de experimentos. Ya que este hobby. Pues es aventuras. Así que. Pues si. Tienes alguna idea de un plantado. Yo creo que. Les estaré avisando. Como quedó. De hecho va a haber video de. Retroalimentación. Para ver como es que va el proceso. De las plantas de todo. De hecho. Vean. Vean. Me está espantando esto. Le tuve que poner. Un trapito. Porque esta pecera. Ya. Se. Tiene fuga. Entonces. Vamos a armar esta. Están ahí las tortuguitas. Ya pasé. Estas dos peceras. Pues un poquito más para allá. Para que cubriera esta. Porque ahí. Es la única forma. En donde tengo la toma de corriente. Así que bueno. Esperen el video. Yo creo que. Vamos a. Vaciar la pecera. Y algunos peces. Los vamos a pasar acá. Porque. Se viene también. Acuario. Y. Les voy a dejar. Una pregunta. Ustedes. De qué creen. De estas especies. Que están aquí. Van a ir en ese acuario. De qué creen. Barbitos. Guppies. Coridoras. De qué. Así que. Comenta. Y. Vamos a ver. En el siguiente video. De qué. Se va a armar. Ese. Bueno. Espero tu comentario. Espero que. Me digas. Si tu intuición. Sabe. De qué especie. Estamos hablando. Para ese acuario. Yo soy Jorge. Del canal. Aquatics. Coy. Espero que te haya gustado. Sigue hasta aquí. Qué chingón. Gracias bro. Gracias. Amiga Coy. Ya sabes que yo soy Jorge. De este lado te dejo. Mi canal. Para que vayas y te suscribes. Y de este lado te dejo. Dos videos que a lo mejor te pueden interesar. Yo soy Jorge. Y nos estaremos viendo. En el próximo video. Así que. Cuídense. Yo soy Jorge. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.